RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos a Arequipa, vamos a dialogar a esta hora con el señor Manuel Alberto Bedregal, Salas, economista y docente de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, en el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales. Doctor Alberto Bedregal, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. No, encantado, buenas tardes, encantado. Sí, y queremos su opinión porque hay una situación muy difícil que se está viviendo ya en el sur del país. Vamos a hablar ahora de Arequipa porque en algunos puntos continúan los bloqueos. Esta situación, ¿cómo va a afectar a la economía de la región, por favor? Bueno, digamos que tiene impactos en diferentes momentos, ¿no? En el momento actual la está golpeando en el sentido de que nos vemos imposibilitados en la región sur de poder intercambiar nuestros productos y servicios, ¿no? Y la región sur es una región que tiene mucho de su economía dependiente del comercio, ¿no? La zona de Puno es una zona muy comercial por el hecho de ser frontera con Bolivia y por el hecho también de estar muy cerca al norte de Chile, por supuesto, y también a toda la zona sur del país. Entonces, el sector comercio para Puno es un sector muy importante. Hoy en día ese sector está, digamos, obstaculizado por la toma de vías. En el caso del Cusco es el sector turismo el más importante, ¿no? Bueno, nosotros vemos aparentemente mucha agricultura, ¿no es cierto?, cerros verdes muy hermosos en esa zona, pero el principal sector económico, digamos, donde se emplea mayor cantidad de gente es en el sector turismo. Y el sector turismo en el Cusco todos sabemos hoy día que está prácticamente en cero, ¿no? Con el cierre de Machu Picchu y las, digamos, la incertidumbre que pesa sobre todos los viajeros en el mundo entero, ese sector está dejando de ser también un motor de desarrollo, de crecimiento en el momento actual. Entonces, hay un impacto inmediato en las actividades económicas más importantes de la región y hay un impacto también a mediano plazo. ¿Por qué? Porque hay algunos inversionistas, empresarios pequeñitos, medianos, incluso grandes, que podrían estar pensando en hacer inversiones en la zona sur del país. Pero, claro, como ellos ven estos movimientos tan violentos que ponen en juego el mismo Estado peruano con el que habría que eventualmente, digamos, convenir o contratar para hacer inversiones, ¿no es cierto?, estas inversiones se van a alejar por un tiempo del país hasta que estas cosas se definan. Por eso es que es importante que se definan cuanto antes. Entonces, hay un impacto a mediano plazo que va a golpear en muchos sectores, básicamente los sectores comercio y servicios en la región, y hay un impacto a mediano plazo porque va a, digamos, a espantar, ¿no?, si se puede usar el término, las inversiones que podían estar llegando a esta región. Entonces, realmente es dramática la situación y sobre todo lo que más afecta es a los pequeños empresarios, a la gente que, digamos, tiene su taller, que tiene su puesto de comercio, que es un artesano, que tiene un pequeño alojamiento, un pequeño restaurante, ¿no es cierto?, esas son las personas que más se van a afectar porque, y bueno, y algunos trabajadores dependientes porque eventualmente algunas empresas grandes podrían también estar cerrando sus operaciones. Por ejemplo, esta empresa Plaza Bea, que ha sido prácticamente devastada con una, ¿no es cierto?, con un atentado, digamos, de saqueo, podría pensar en un futuro si esto sigue así, cerrar sus operaciones y despedir al personal que trabaja ahí. Entonces, hay un impacto también en las grandes empresas en dejar de contratar o simplemente despedir a gente porque su operación en la zona ya no tiene, digamos, horizontes positivos. Igual puede pasar con la minería. Claro, las empresas grandes tienen más espaldas, podrían, y tienen seguros, entonces podrían ellas soportar un cierre, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Arequipa, la fábrica de bolas de molienda que queda en el distrito de La Joya ha cerrado sus operaciones. Ya no está produciendo, a su personal le ha dado vacaciones y si esto sigue así, sabe Dios que otra decisión podría tomar la empresa, ¿no es cierto? Entonces, el impacto realmente es muy serio, ¿no? Muy serio y ojalá que se decanten, que la gente, que la población sepa decantar quién es quién en esta movilización, ¿no? ¿Quiénes son los líderes que tienen objetivos, digamos, políticos, ¿no? De asustar la violencia hasta que ésta llegue a un punto en que estalle el país, ¿no? Y ellos saquen provecho de ese estallido. ¿Y quiénes son los líderes que están buscando realmente reivindicaciones sociales en favor de sus comunidades? Entonces, una vez que la misma población decante esto, pueda rechazar a los violentistas, yo no creo que va a ser la policía ni el ejército el que va a ganar esta batalla. Esta batalla la va a ganar la misma población trabajadora, que va a empezar a rechazar, ¿no es cierto?, a los líderes que, digamos, están buscando objetivos políticos muy personales, muy de grupo, y que no tienen nada que ver con las familias que probablemente en este momento los están siguiendo. Esa es un poco la posición que yo podría... Así es, muy clara la posición explicada, doctor. Ahora, usted tiene razón, ¿no? No se puede identificar a los líderes y por eso hay problemas en el diálogo. Hay una convocatoria a diálogo para que se puedan presentar o dialogar en una mesa con el Poder Ejecutivo, los líderes. Pero no se puede identificar. Entonces, ¿va a demorar? Porque a medida que pasa el tiempo, urge más el diálogo, porque la afectación se presenta día a día. Efectivamente, ¿no? Los líderes van a tener que aparecer solos, ¿no? La misma población afectada por estos movimientos en su economía familiar va a tener que ir a conversar con su líder. Por ejemplo, un mercadillo, ¿no? Gente que hace comercio. Están organizados. Ellos están organizados y ahorita están sin trabajar. Van a tener que ir donde su presidente, digamos, de la asociación de comerciantes y decirle, oye, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Hay que tener una solución a este problema. Igual va a ser la asociación de transportistas, la asociación de taxis, la asociación de, no sé, de restaurantes. Van a tener que, digamos, llamar a sus líderes, o sus líderes, digamos, gremiales, en este caso no políticos, sino gremiales, y empezar a decirles, oye, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así. Nosotros no podemos seguir así. Y esos líderes van a tener que decantar, porque yo creo que en las provincias la gente se conoce. La gente sabe quién es quién, ¿no? Y van a saber luego, bueno, estas son las personas que quieren diálogo y estas son las personas que no quieren diálogo, que tienen objetivos distintos por fuera del diálogo. Hay gente, hay muy pobres gente que en este conflicto no quiere dialogar. Porque lo que quieren más bien es ir acelerando caos. Y el diálogo es un alivio al caos. Entonces, ellos no quieren dialogar con nadie, porque están buscando objetivos distintos. Entonces, yo creo que va a ser el mismo pueblo, en su sabiduría y en la necesidad de mantener la economía familiar, el que va a crear sus liderazgos, o los va a reforzar, o va a dar el apoyo a líderes, que van a tener que, digamos, en un momento, en un momento tal vez enfrentarse a los violentistas, y luego dar la cara hacia el gobierno central o hacia, digamos, las autoridades que están en este momento solicitando el diálogo. Pero la verdad, yo creo que va a tener que nacer el diálogo de la misma población, ¿no? De la misma población. No podemos imponer un diálogo. Yo no puedo desde Lima, desde el Ministerio de Economía, o del MIGIS, o de cualquier otro ministerio, decirle, vamos a dialogar. No, al contrario, yo creo que el diálogo tiene que venir de las partes que están justamente solicitando algo, ¿no? Los que están pidiendo algo. Entonces, bueno, esa es mi esperanza, porque si esto sigue así, la economía se va a ver muy afectada, y en algunos casos tal vez irremediablemente. Claro, ¿no? Eso, más o menos, ¿en cuánto tiempo lo podemos ver, doctor? Ya el impacto económico, porque, por ejemplo, se está pidiendo, si bien es cierto, en Cusco, que es una región turística en mayor porcentaje, Arequipa también lo es, pero Arequipa también se está viendo afectada en la producción agropecuaria, ¿no? Por ello, el sector del agro, productores, también agricultores, están pidiendo al gobierno la toma de medidas un poco más drásticas para restablecer el tránsito, porque hemos visto en algunos informes las pérdidas de productos perecibles, ¿no? Cómo se bota la leche, cómo se están pudriendo precisamente los productos de primera necesidad. Exactamente, ¿no? Ahora, poner más mano dura probablemente nos traiga más sangre, ¿no? O sea, justamente este gobierno ha puesto mano dura y le está costando carísimo desde el punto de vista político, ¿no? Yo no sé si hay muchos gobiernos en el Perú, algunos hay, pero no muchos, que caigan en sus espaldas casi 65 muertos en un periodo de conflicto. O sea, más mano dura que esta va a caer mucha sangre y yo no creo que el gobierno esté dispuesto a eso, ¿no? a que sea tildado como un gobierno realmente asesino, un gobierno, digamos, que es asesino militar y que recurrió a las armas porque no pudo, ¿no es cierto?, sostener un diálogo. Entonces, es difícil prever la situación. El otro camino que se está solicitando es la renuncia de la señora presidenta constitucional que, digamos, tal vez allanaría el camino porque algunos grupos, digamos, podrían satisfacer sus demandas con la renuncia de la señora Boluarte con la elección de una nueva mesa directiva del Congreso, la elección de nuevo presidente del Congreso y de la República que convoque inmediatamente elecciones y estas se puedan realizar durante este año. Es el otro organismo que, digamos, lamentablemente habría que analizar en su momento pero que sería un muy mal precedente porque sería ceder ante la violencia y el caos, ¿no? Sería, digamos, entregar la democracia, ¿no?, a la violencia, a un triunfo de los violentistas, ¿no? Ese es el gran problema político que existe hoy. Es cierto, es una situación muy, muy difícil que por eso yo digo, ¿no? Mi esperanza en lo personal, mi hipótesis, es que el mismo pueblo trabajador que está dejando de percibir un ingreso para ayudar a la casa va a tener que poner, digamos, no el pecho desde el punto de vista, digamos, heroico de violencia, sino de salir al frente y porque los violentistas son los menos. No podemos decir nosotros que los 10.000 peruanos movilizados en este momento, los 10.000 son violentistas. Probablemente haya un 10% de violentistas en todo este o un poquito más, ¿no? Entonces, los otros que son la mayoría que están movilizados por razones, digamos, distintas, más de reivindicación social, yo creo que van a saber, junto con la población en general, enfrentar a estos grupos y ponerle coto a este asunto, ¿no? Ahora, doctor, finalmente, ya se han iniciado, pues, estas nuevas autoridades este 2023, la oportunidad de las nuevas autoridades tanto locales como los gobernadores regionales trabajar y dejar, quizás, esa mala imagen que han tenido otras autoridades que han estado inmiscuidas en actos de corrupción, movilizar y dinamizar la economía para saber trabajar, por ejemplo, en algunas zonas, como puede ser Arequipa, Cusco, en la recaudación que se hace sobre el canon que dejan las empresas mineras, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Lamentablemente, hay que decirlo, la regionalización a través de los gobiernos regionales ha sido un fracaso absoluto. Por ejemplo, en el caso de Arequipa, no se puede exhibir ninguna, no conozco yo realmente el caso de las otras regiones del sur, pero yo en lo personal he hecho una investigación sobre la gestión del gobierno regional de Arequipa desde que se creó en el año 2003 hasta el 2018, que es el penúltimo, digamos, periodo de gobierno de la señorita, ahora señora Yamila Osorio, no se puede exhibir una sola obra de desarrollo económico o social estratégico en toda la región Arequipa, ni un solo hospital inaugurado. Las escuelas siguen estando en pésimas condiciones. El proyecto Májez recién hace unos meses que se ha retomado con casi décadas de retraso, por capricho, por falta de sustento técnico en las posiciones de los gobiernos, de los gobernantes, de los miembros del Consejo Regional. Ese es el caso de Arequipa. Entonces, la regionalización a través de los gobiernos regionales es un fracaso absoluto. Y los legisladores que vendrán, que vengan en el futuro, tienen que revisar la ley de regionalización y de gobiernos regionales aquí se tiene que revisar. Eso es por un lado. Ojalá, yo tengo esperanzas en lo personal, en el presidente regional de Arequipa, de quien tengo referencias y conozco incluso personalmente, porque hemos compartido cátedra en algún momento, es una persona que yo creo que sí puede hacer la diferencia. Ojalá sea así y ojalá los demás gobiernos gobernadores y alcaldes sepan que hay un pueblo que está harto de engaños, que está harto de ofertas que solamente ellos hacen en el momento de la elección y después se abandonan y que van a hacer permanentemente mal que viene. Esta experiencia nos va a dejar esta enseñanza, ¿no? Que hay un pueblo que está sabiendo qué hacer ya, digamos, para mismo o para mal, en los casos en que no se atienden sus demandas. Porque esto que estamos viendo ahora es el hartazgo de una población en el sur pobre, ¿no? Que está harta de ofertas, que está harta de populismo y que quiere realidades y que quiere un Estado que los deje trabajar, un Estado que los apoye. Hoy en día, por ejemplo, está en riesgo el sistema financiero de las microfinanzas, porque las microfinanzas justamente atienden a estos empresarios de los que hemos hablado hace un momentito, las cajas municipales, las cajas rurales, las mismas cooperativas, atienden financieramente a estos grupos de empresarios pequeños y no van a poder pagar sus créditos. No van a poder pagar sus créditos. Entonces, estas empresas financieras, felizmente, el sistema financiero en el Perú, el controlado por la superintendencia, a lo mejor, a lo mejor, el regulado, es sólido, pero eso tiene un límite, ¿no? Entonces, va a haber un momento, si esto sigue así, en que las empresas financieras no van a poder, digamos, provisionar, ¿no es cierto?, lo suficiente por las deudas impadas que ya están teniendo. Por ejemplo, en el caso de ILAVE, hay instituciones financieras que ya están pidiendo castigar por esa deuda y retirarse de esa plaza. O sea, realmente, es una situación que no puede continuar. Así es. Esto, la verdad, tiene que terminar cuanto antes y, como le digo yo, espero que sea la misma población trabajadora, los mismos pequeños empresarios los que hagan la diferencia. Eso esperamos todos los peruanos. Muchas gracias, doctor Manuel Alberto Bedregal Salas, economista y docente de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, en el Departamento de Ciencias Económicas y empresariales por este diálogo que hemos tenido aquí en RCR. Muy amable. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.